Hola, esto es Miguel de su canal de Tecnopin y en el día de hoy te voy a enseñar cómo bloquear tu Facebook Messenger para que nadie te despede. Iniciamos. Lo primero que vas a hacer es obviamente entrar a la aplicación de Messenger. Una vez ahí, en la fotografía tuya, en el circulito le vas a dar y te va a aparecer un menú. Le vas a dar luego a Privacidad, luego le vas a dar a App Lock y dependiendo si tú tienes el Face ID o el Touch ID, lo vas a activar y te va a requerir el mecanismo de autoestimificación que tenga tu iPhone. En mi caso, si tienes Face ID, pues yo le voy a dar a Require Face ID. Una vez esté activo, te va a aparecer un menú donde te va a permitir elegir en qué tiempo de, luego de abandonar la aplicación, desea que se activa el mecanismo. Desde dejarlo una vez dejes Messenger, desde un minuto, desde 15 minutos o luego de una hora. Lo voy a elegir automáticamente desde Messenger. Y cuando tú sales de la aplicación para volver a entrar, te va a pedir el Face ID para poder verificar todo y cada uno de los mensajes o cada una de las acciones que tiene Messenger en tu teléfono. Este truco simplemente estuvo muy, muy, muy cool. Dale like porque sí, yo sé que este truco te gustó muchísimo. Comenta y no olvides suscribirte para recibir más contenido, especialmente para tu mano. Para mí es un honor que estés aquí en mi canal. No te vas a decir, tampoco es la persona rosa. Esto es el Miguel de tu canal de Ternopi con más contenido. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo.